Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde aprenderemos los 6 principios básicos del diseño. Estos principios son aplicables a presentaciones de proyectos arquitectónicos, diseños espaciales, diagramaciones, infografías y piezas gráficas en general. Estos principios aplican para cualquier proceso creativo de diseño. El primer principio es el énfasis o punto de enfoque. Este principio también puede ser interpretado como jerarquía. Podemos lograr énfasis o punto de enfoque de tres maneras. La primera es destacar. Romper la jerarquía visual para potenciar el énfasis del elemento a destacar, bien sea a través de un cambio de forma que sea singular a los elementos de su entorno. La segunda es a través del uso del color. El uso del color puede hacer destacar uno de los elementos en un conjunto generando una anomalía. Y la tercera forma es a través del tamaño. Utilizando elementos de diferentes tamaños podemos hacer que se centre mejor la tensión en un punto. El segundo principio es el balance o equilibrio. Aquí encontramos dos formas de lograrlo. Pensemos en una balanza y cómo los elementos dispuestos en un espacio contenedor pueden lograr que la balanza se mantenga equilibrada o se incline generando tensión espacial. Veamos. Lograr que la balanza se mantenga equilibrada es simetría, en donde todos los elementos son colocados simétricamente a ambos lados de un eje. Lograr que la balanza se incline hacia un lado genera tensión espacial respecto a un eje, en donde los elementos están recibiendo toda la tensión y vencen el vacío. Puede existir balance asimétrico, en donde los elementos no mantienen la misma forma, pero sí el equilibrio visual. El tercer principio es el ritmo o movimiento. Podemos disponer los elementos del diseño de manera radial, es decir inscritos en un círculo. Esto crea también un módulo, que al repetirse de manera lineal da una sensación de continuidad. El cuarto principio es proporción o escala. Por tamaño podemos disponer elementos de diferente tamaño que se encuentren relacionados entre sí, como en este ejemplo de progresión. Por proporción, los elementos están relacionados unos con otros, en una proporción visualmente armónica. Y por división, en donde hay elementos divididos en diferentes tamaños, creando una unidad. El cuarto principio es armonía-unidad, lográndola a través de la repetición en donde los elementos se compian numerosas veces. Por sucesión, se logra cuando se usa una recurrente, un color, un elemento, donde uno de ellos se mantiene en el punto focal de atención. Y, con proximidad, se mantiene un sentido de distancia entre los elementos. El sexto y último principio es simplicidad. Miles Van der Rohe dijo, menos es más. Al tener elementos dispuestos ordenadamente, se hace más clara la información y más contundente para comunicar una idea o un concepto. La complejidad dispone los elementos desordenadamente y genera confusión, saturación, no hay un orden de lectura. Toma estos principios como bandera para cada uno de tus proyectos, ideas o piezas comunicativas. Estos principios, aplicados a los contenidos de una presentación arquitectónica, bien sea logotipos, planos, renders, textos, harán que funcionen como un todo. El cómo apliquemos estos principios, determinarán en gran parte el éxito de nuestros proyectos, a lograr que sean comunicados clara y contundentemente. Bueno amigos, hasta aquí este video. Si te gustó, dale pulgar arriba y compártelo. Te invitamos a suscribirte a este canal para estar atento al nuevo contenido y ser parte de esta comunidad, que gracias a todo el apoyo de ustedes crece más. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter. Recuerda que puedes dejar tu mensaje en la caja de comentarios si tienes alguna pregunta o sugerencias de contenido. Siempre estoy atento a cada uno de sus mensajes. Un saludo a todos. Esto es Arquitectura para Aliens. Hasta la próxima. Arquitectura para Aliens.